Oh na na na, oh no no no, no llores más No llores más, no sufras más, no llores más Olvida tu pasado, ahora empieza tu futuro Yo te lo juro que seré solo tuyo Yo estoy pa' lo mío y tú estás pa' lo tuyo Sola tú, mi veneno oscuro Estabas con el polvo y rompiste ese nudo No sufras más, mi corazón es tu escudo Todas las lágrimas de ti yo las sacudo Pa' que seas feliz, yo te regalo el mundo Que no te busque, que no te ame Que no quieres saber de él Que tienes dueño, que bien te atiendo Que eres mía y no te soltaré No llores más, no sufras más No llores más, no llores más No llores más, no sufras más No llores más Dile que ahora tengo un hombre Que ya no lloras, que ya no sufre Eres mi baby Que nos amamos, nos respetamos Estás embarazada pa' tener mi baby Dile que me ame y no lo puedes negar No te hago sufrir, no te hago llorar Que soy todo para ti Y eres toda para mí Que soy un hombre de verdad Y ahora vives feliz No llores más No llores más No llores más No llores más No sufras más No llores más Baby, tú ves la diferencia entre él y yo Profeta, te quiere And your next Make the beat cry Break it down Let's go que no te busque, que no te llame, que no quieres saber de él que tienes dueño, que me te atiendo, eres mía y no te soitaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!